Con gran éxito se desarrolla esta Feria del Mango Vanilejo que convoca centenares de visitantes de diferentes puntos del país así como de países extranjeros que vienen a visitarnos para conocer, para ver, para degustar, para participar de esta sabrosa fruta tropical que convoca a tantas personas en esta ciudad vanileja en esta época. La Feria del Mango Vanilejo se desarrolla desde ayer, miércoles 19 y se extenderá hasta el próximo domingo 23 donde los visitantes tendrán la oportunidad no solamente de participar, de conocer, de disfrutar de esta hermosa y sabrosa fruta sino además de diferentes tipos de actividades que se desarrollan durante esta Feria del Mango Vanilejo. Hoy los visitantes a esta Feria del Mango Vanilejo durante todos estos días hasta el domingo 23 podrán disfrutar de variedades de mango como el puntica, dulce de leche, rosita, mingolo, crema de oro y otras variedades más que son famosísimas aquí dentro de esta Feria del Mango Vanilejo así como la fruta principal que es el famoso mango vanilejo. Uno de los lugares de mayor atractivo de esta Feria del Mango Vanilejo es justamente este centro de degustación de la fruta de esta sabrosísima, hermosa y colorida fruta tropical donde la gente puede gozar de esta fruta justamente fresca, cortadita, cebanadita, bonita, en directo en diferentes presentaciones de las variedades de este mango vanilejo. Además del mango vanilejo, en esta Feria del Mango en su decimoquinta versión también hay novedades, hay atractivos como es esta presentación de artículos cosméticos, perfumes, bebidas, alimentos que presenta en esta ocasión el país invitado Corea del Sur. Como pueden ver una variedad extraordinaria de más de 100 tipos de productos que sirve aquí el país invitado Corea del Sur a esta Feria del Mango Vanilejo. Asimismo, otra gran variedad de artículos, productos ligados al campo, a la agropecuaria en República Dominicana. Maquinarias, artículos, productos todos los relacionados al campo puede encontrar aquí el visitante a esta Feria del Mango Vanilejo que se estará desarrollando desde ayer 19 de junio hasta este domingo 23 de junio cuando culmina, cuando cierra esta Feria del Mango Vanilejo. Para el Steam Diario, José Vicente. Estamos con Rafael Lejer Presidente del Plotter del Mango y Presidente del Comité de Montaje de esta Feria del Mango. Lejer, ¿cómo se está desarrollando esta Feria? ¿Cómo se sienten ustedes con el desarrollo de la misma? Mira, excelente. Esto es el primer día y ya tuve la cantidad de personas que ha venido. Pero la satisfacción más grande que tengo es que tenemos integrados todas las asociaciones. Hasta la del Seibo se integró a la Feria. Tenemos la de San Cristóbal, de Azoa, de Pedernales y de Neiva. O sea que eso solamente le da una integración al sector de mar. La calidad de las frutas que se están presentando, excelente. Y tenemos mejor disposición de todas las empresas para participar cada año. Así que ha sido excelente. Yo creo que este es un primer paso en estos 15 años, en este primer día, los tres o cuatro días que nos faltan, excelente completamente. Ya, no, si fuera un punto que se quedara aquí, tendría que dejarla. ¡Bien! La de San Cristóbal La de San Cristóbal La de San Cristóbal Gracias por ver el video.